El concejal de la Costa en el ayuntamiento de Orihuela, Bob Hulliston, ha mostrado públicamente su enfado por lo que considera una campaña orquestada por sus hasta hace un mes socios de coalición de CLR para desprestigiarle y ningunearle. En un comunicado difundido a la prensa afirma que la modificación del decreto que afecta a sus competencias al frente de la Concejalía de la Costa suma responsabilidades para Mancebo en sus competencias como concejal coordinador de servicios y al mismo tiempo reduce o limita las suyas. Añade que una disposición clave estipula que el visto bueno de Mancebo será necesario para todas las propuestas, decisiones, decretos y otros documentos relacionados con el área que dirige el británico. Una segunda disposición entrega al concejal de servicios coordinados de la Costa la responsabilidad de optimización, lo que entiende Hulliston como poder de decisión sobre necesidades de personal, equipamiento, economía y también en materia presupuestaria de la oficina municipal de la Costa. Todo ello responde, según Hulliston, a la implacable campaña que Pedro Mancebo y el partido CLR han llevado a cabo contra el concejal de la Costa y su capacidad para llevar a cabo sus funciones. Ante estas afirmaciones, el concejal de CLR, Juan Ignacio López Vás, ha mostrado su total desacuerdo y ha afirmado que el Edil de la Costa no ha hecho una correcta interpretación de lo que recoge la modificación del decreto de competencias. Una modificación que asegura se ajusta a lo que el propio Bob Hulliston solicitó al alcalde y que elimina la asistencia de Mancebo en la gestión de la Concejalía de la Costa, establecida en el pacto de gobierno con el fin de ayudar al británico a llevar adelante una administración cuyo funcionamiento desconocía. De hecho, lejos de disminuirlas, las aumenta, haciendo que Hulliston ostente mayor capacidad de decisión en esta área que cualquiera de sus antecesores en el cargo. Los decretos lo único que dicen es que efectivamente el señor Hulliston tiene unas competencias en la Costa que nunca, 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 de manera espesa ha tenido ningún concejal de la Costa en este ayuntamiento. Y se dice que el señor Hulliston tiene, en principio, una dirección técnica sobre el personal administrativo de las dependencias del ayuntamiento en la costa de su compañero Pedro Mancebo. Y eso vamos a ser sinceros y vamos a ser claros. Se hizo porque el señor Hulliston no tenía ninguna experiencia, ninguna experiencia, en la administración pública local española. Y necesitaba de alguien que le asesorara y que le asistiera en la llevanza de algo que de momento no sabía cómo llevar, que eran las dependencias municipales de la costa. Y por eso se le da esa asistencia. El señor Hulliston en septiembre entiende que eso ya no lo quiere y pide que se le retire. Y el alcalde, puesto que es una cuestión formal, y tengo que reconocer, con cierta confusión en CLR, porque es verdad que se firma ese decreto y, bueno, pues nos encontramos con el decreto cuando ya está firmado, pero aceptamos, que es una cuestión meramente formal, la de tener la asistencia sobre el personal administrativo de las dependencias municipales de Orihuela. Es decir, de alguna manera, estar que cuando él tenga que dirigirse a un funcionario no sabe ni lo que tiene que decirle, ni por qué se lo tiene que decir, ni cómo se lo tiene que decir. Y ahí le vamos a asistir. Y lo va a hacer el concejal de servicios coordinados con la costa, algo que era necesario por él, por él, por su falta de experiencia, algo que no le es achacable, es que es natural. No se lo estoy echando en cara, es que evidentemente no tenía esa experiencia y necesitaba de alguien que le asistiera. En septiembre parece ser que ya no necesita esa asistencia y reclama que se le quite. El alcalde, sin consultar con quien le tiene que prestar la asistencia, bien, pero aceptado por CLR, le quita esa asistencia. Y se modifica el decreto en diciembre, precisamente en base a esa petición. Lo que quiere el señor Hulliston a partir de ese momento, sinceramente, no se lo puedo decir porque es que no lo sé. Es que no lo sé qué es lo que quiere el señor Hulliston. Entonces, cuando el señor Hulliston dice que quiere más competencias y que a Pedro Mancebo o a CLR se le quiten competencias, pues o sea que nos diga cuáles son. Es que no lo sabemos. Es que las competencias que tiene son las que no ha tenido ningún concejal anterior, en anteriores gobiernos del Partido Popular en este caso, porque no ha habido otro, en Orihuela. Las tiene reconocidas expresamente. Hay un informe del secretario general de este ayuntamiento diciendo que las competencias del señor Hulliston no se han modificado un ápice con ninguno de los decretos que se han firmado. Si es verdad que se han modificado porque se le ha eximido, de alguna manera, de esa asistencia que él solicitó o que era parte necesaria, entendíamos, en la coalición CLR, claro, para asistir a un concejal que venía del extranjero a prestar un servicio público a un municipio español, con la complicación que eso puede tener para una persona no ducha en el manejo de la Administración española. Luego dice que no quiere esa asistencia. Bien, pues nada, no pasa nada. El alcalde decide que no va a tener esa asistencia del concejal de servicios coordinados. Pero no ha cambiado nada más. Es que no se le ha reducido ninguna competencia. Al contrario, ahora tiene… Es decir, antes tenía unas competencias, de alguna manera, como pudiéramos decir, asistidas. Ahora tiene las competencias sin estar asistidas. ¿Cómo que tiene menos competencias que antes? Que yo sepa, tiene más. Entonces, quizás lo que mi compañero, el señor Hulliston, y se lo digo con todo el cariño del mundo, tiene que hacer es leerse el decreto, leerse el informe del señor secretario y leerse el segundo decreto. Lo único que se desprende del comunicado emitido por Bob Hulliston, según López Vaz, es que, en todo caso, quien ha intentado reducir las competencias de un compañero de gobierno desde hace más de siete meses ha sido el británico y, en este caso, al portavoz de CLR, Pedro Mancebo. Al señor Hulliston se le firma un decreto de competencias en base a los acuerdos que se adoptan, en primer lugar, entre tres grupos políticos, PSOE, Los Verdes y CLR Claro, en base a las conversaciones y acuerdos a los que dichos tres grupos llegan. Y esas delegaciones se otorgan porque es el acuerdo y la base del acuerdo de gobierno entre esos tres grupos municipales. Internamente, la coalición CLR Claro tiene sus acuerdos entre sus cuatro componentes, entre sus tres concejales de CLR y su concejal de Claro, precisamente para articular el funcionamiento interno del grupo municipal. Y yo, al menos hoy, sí agradezco que el señor Hulliston haya dicho algo que es absolutamente cierto y que desde CLR, en principio, hemos querido mantener, al menos en una línea de cierta discreción, que es que desde septiembre él está intentando que a Pedro Mancebo se le quiten competencias. Yo le agradezco al señor Hulliston que haya dicho abiertamente algo que desde CLR hemos querido mantener, al menos en un nivel un poco más bajo. Y lo digo como concejal de CLR, para no, y entiéndaseme, para no romperle la cara al señor Hulliston cuando manifiesta que se le está ninguneando o que no se le está haciendo caso. Porque desde CLR nunca se ha reconocido abiertamente algo que el señor Hulliston ya sí ha reconocido en ese comunicado, que es desde septiembre está intentando que se reduzcan las competencias de su compañero de coalición y de su compañero del equipo de gobierno.